¡Empezamos! Como puse el otro día en Twitter me apetecía hacer un vídeo dando mi opinión acerca de algo o dando mi punto de vista. Un vídeo sin guiones, un vídeo sin preparar, simplemente plantar la cámara delante mía y hablar de algo. Y también como veis hoy es martes y normalmente los martes nunca hay vídeo, este vídeo es un poquito para romper la regla. ¿Y por qué hago esto? Pues precisamente porque en este vídeo os quiero hablar de la falta de motivación que veo por parte de la gente. Son un montón los amigos que tengo que están trabajando en trabajos que a lo mejor no les gusta pero se conforman, ya sabéis, todo el tema de la crisis que ya se supone que está pasando, la falta de trabajo por todas partes, la falta de oportunidades para la juventud y todo esto ha desembocado en que veo una cierta negatividad generalizada pero brutal. Y esto es algo que me da mucha rabia. Bien es cierto que la cosa sí que está fatal, sí que para los jóvenes casi no hay trabajo o al menos el trabajo que ellos querrían, pero también es verdad que si no movemos el culo ese trabajo no va a venir solo el trabajo de nuestros sueños o nunca vamos a hacer lo que realmente nos gusta. Y no paro de recibir mensajes de enhorabuena o amigos que me los cruzo y me dan la enhorabuena por donde he llegado o por al menos poder dedicarme a lo que quiero. Y yo siempre pienso lo mismo, yo lo he conseguido, tú lo puedes conseguir. No hay ninguna diferencia entre nosotros. Bueno, sí que hay una diferencia, creo, y sería simplemente en que yo me lo he trabajado más que tú. O directamente tú por esa negatividad ni siquiera te has puesto a trabajarlo. Esto no significa que yo sea mejor en ningún aspecto, simplemente yo pensé, ¿a qué quiero dedicarme o qué me gusta esto? Pues voy a intentarlo, voy a ir a por ello. Por poneros un ejemplo claro os pondré el ejemplo de YouTube. Yo empecé en YouTube pensando en que esto iba a ser subir dos vídeos y lo iba a dejar, entonces ¿qué hice? Yo seguí trabajando por mi cuenta, pero subí un vídeo. Me gustó el resultado, al poco tiempo subí otro vídeo que le dedicaba tiempo, por lo mejor un 5% de mi tiempo. Cada vez me iba gustando más y cada vez iba teniendo más respuesta de la gente, por lo tanto fui incrementándose porcentaje hasta decir, pues dedico un 10% de mi tiempo a YouTube y el resto a trabajar. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Me ha pasado que YouTube me ha acabado trayendo más trabajo que yo moviéndome por ahí solo, entonces la decisión que tomé fue cada vez dedicar más tiempo a YouTube. Hasta el punto que a día de hoy casi casi me planteo poner al 50% YouTube y 50% trabajo. ¿Qué os comento con todo esto? ¿Ha sido suerte? No. ¿Me lo he trabajado? Sí. ¿Lo he hecho de forma progresiva? Sí. Tampoco os estoy diciendo que si por ejemplo vosotros trabajáis en un supermercado, pero lo que queréis hacer es fotografiar, por poneros un ejemplo, no digo que cojáis vuestra cámara, dejéis vuestro trabajo y os vayáis a hacer fotos todo el día, porque tampoco funciona así la cosa, hay que ser realista y hay que comer. Pero sí que te digo que si estás trabajando en un supermercado y cuando acabas de trabajar te vas a casa a ver la tele y lo que tú quieres es ser fotógrafo, estás haciendo mal. Lo que te propongo es que el 95% de tu tiempo lo dediques al supermercado y ese 5% que sobra lo dediques a las fotos. Sé y supongo que cuando sales de trabajar lo último que te apetece es irte a hacer fotos, pero sólo así se consiguen las metas y sólo así puedes acabar trabajando de lo que quieres. No pretendo venir aquí a ser un gurú, a deciros cómo hacen las cosas, ni tengo la fórmula mágica para acabar trabajando de lo que te mola. Pero también sé que si no te esfuerzas un mínimo o si no vas un mínimo a por tus sueños, tampoco lo vas a conseguir. Creo que esto es una ley universal. Que la cosa está difícil, está difícil. Que hoy en día tenemos muchas más herramientas y posibilidades de hacer lo que nos gusta, también tenemos esa posibilidad. Hay mucha gente que por ejemplo no tiene el suficiente dinero o tiempo para apuntarse a la universidad y hacer una carrera, como puede ser una carrera como programación de videojuegos o una carrera como informática. Pero es cierto que a día de hoy tenemos mil páginas web que nos hablan de ello y tenemos mil libros que nos hablan de ello. ¿Por qué no hacerlo por nuestra cuenta? Porque nos va a costar más, pero al final el resultado va a ser el mismo. ¿Cuántos programadores hay por ahí autodidactas? Y seguro que mucha gente que está haciendo videojuegos en plan en día a día de hoy ha aprendido por su cuenta. Yo sólo os quiero decir que os animéis a hacer lo que os gusta. ¿Queréis hacer fotos? Hacedlas. No descuidéis lo que estáis haciendo, no descuidéis vuestro trabajo, no descuidéis vuestros estudios, pero sí que dedicarle un tiempo a la fotografía y si con el tiempo veis que la fotografía va trayendo cosas y dándole cada vez más importancia hasta conseguir que el 100% de vuestro tiempo sea fotografía. Me siento un poco padre haciendo este vídeo, aunque los padres te dirían lo contrario, estudia y olvídate de tonterías. No sé, me siento raro pero tenía que decirlo, tenía que poner mi opinión aquí delante vuestra porque ya os digo, a día de hoy todo es negatividad, todo es no puedo conseguirlo, no tengo dinero, no tengo tiempo, todo es una mierda. Juan, qué suerte has tenido. Yo ya os digo que mis condiciones al empezar tampoco eran las más afortunadas del mundo, también tenían muchas cosas de las que quejarme, pero en vez de quejarme me puse a hacer lo que quería y a día de hoy, 8, 9 o 10 años después, aquí estoy. Así que chavales, simplemente no me tengáis envidia, al contrario, pilladme de ejemplo y salid ahí a hacer lo que os gusta porque si os quedan 40, 50 o 60 años de vida, yo creo que no los queréis pasar pensando en lo que podríais haber sido y lo que nunca fuisteis. Pensad en aquello que os gusta, empezad a aprender acerca de ello y a ver si con el tiempo conseguís la suerte que he tenido yo de estar aquí. Un saludo gente, este vídeo solo era para animaros, para que veáis a tope a por lo vuestro y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Para que la modelo se sienta a gusto y que las fotos salgan como queremos. Pues bueno, hoy os traigo un poco las directrices que yo sigo antes de una sesión de fotos y durante una sesión de fotos en cuanto a dirección de modelo.